...nacional. Queríamos que haya comenzado a entender, pero pues la demanda de pescado, de otras alternativas del consumidor, pues nos llevó a buscar estas alternativas. Pero decidimos no salirnos de nuestro guapo. Y pues ya que Colombia tiene dos océanos, pues hemos tenido trabajo con fundaciones que trabajan con pescadores, tanto en el Chocó como en la Guajina. Entonces lo que encuentran ustedes es maestrales, la materia prima 100% colombiana, proveniente. Entonces si no somos pescadores o agricultores, hemos trabajado ya de la mano con Adolfo y el bodeguero, porque este es el futuro de las economías, el futuro de los países, van a ganar una gastronomía social. En el caso de entender cada vez el consumo de productos del exterior es mayor. Y pues en el caso del pescado, es algo que más consumimos por ahí, o de China o de Vietnam, genera un impacto ambiental muy fuerte. Y los que tienen que perseguir esta sostenibilidad son los cocineros, de tratar de cocinar con lo que tenemos en la mano, con lo que tenemos en la mano. Y apoyar a los vecinos y a los agricultores. Entonces, recuerdo, esta es una parte de lo que ofrecemos. Este es como lo que llamamos el menú de gustación. Este es un menú de gustación, este sí es basado 100% el santo en el santo en el rato. Tenemos, pues, menú de gustación de 9, 10, 12 platos, que la persona va a decir que ha tenido una experiencia a través de todos los sabores de santo en el rato. Aquí en este primer rato, tenemos una arepita santandereana tradicional, de maíz helado, yuca. Porque una cosa que siempre aclaran las chavras, es que la arepa santandereana debe llevar yuca. Porque la arepa ancestral de los indígenas, siempre fue del maíz con yuca. El chicharón no lo traería a los españoles, el queso no existía tampoco. Entonces, la base de la arepa santandereana siempre fue del maíz y yuca. Cuando uno le pregunta a la gente, a todos nos dicen que la base de la arepa es maíz y chicharrón. La base de la arepa es maíz yuca. Ya es muy bien el chicharrón y vienen otras cosas. Los indígenas también usaban una arepa a base de hormigas. ¿Quieres escuchar? Para explicar el plato. Entonces, bueno, aquí tenemos una arepa con una carne unida tradicional, pero pues para hacer algo de mejor calidad usamos punta de arca. Un corte de primera, pasamos con la técnica tradicional de odiado, de las casas, marinada de guarauco, maneras, condimentos. Y tiene un ají de chivas. Unas chivas que asamos y hacemos un ají con una pasta de ají que proviene de su color. Y nuestra ya tradicional, cebollita o cañera, un cortilla en casa, y un brote de anís. Lo que buscamos ya es crear sábados muy tradicionales, y con el brote de anís, lograr un marionaje que siempre hay entre la carne y la comienza. Llevamos un detalle o un bocado para el miel. El siguiente paso tenemos los chorizos tradicionales, típicos en Santander. Los mamados, empezamos donde no se está aquí, pero es una receta que se ha usado para lograr en Santander, de estar con guarauco y meravo. Es decir, que hacemos unos chorizos, los hacemos nosotros. Porque muchos negocios están diciendo que chorizo es pesada, y no es pesada porque no lo hacen. Nosotros sí lo hacemos con la maquinita, el embutido. Y hacemos una salsa con guarauco, que lo ponemos a producir. Hacemos también nuestro propio guarauco, en una boya curada, técnica de abuelo, pero muy tenida, con la PTN, para no tener ningún problema con el guarauco. Y lo hacemos un toquecito picantes. Cogemos unos aquí, los deshiela atamos, los ponemos polvo y los ponemos a la mezcla. Se llaman chorizos arachitos. Aquí tenemos uno de los tacos que más ha gustado. Son unas empanadas de yuca, trae en la tempitoria. Lo que viene en la mezcla es un huevito de cornis tibio. Y vienen las compañas de un ají, de tomate de agua fermentado. Y hacemos unas necesitas técnicas. Ese ají, el tomate, lo hacemos con una técnica coreana, que se conoce como el quinch. Que es una técnica de fermento de cores. Nosotros fermentamos el tomate de agua. Cogemos el tomate de agua, lo dejamos en San Buena cuatro días. Entonces lo procesamos con unos cebollos y demás cositas. Y lo dejamos fermentar cinco días. La fermentación controlada. Esto con el fin, que la gente me hace que pasa con el sabor de la pepitoria. O sea, al ponerle la guía, el sabor de... Se le dice. Ahí vemos la típica preparación de pepitoria. La típica preparación de pepitoria. La típica preparación de pepitoria. Pero convertir en una almohada. Aquí tenemos otro paso, que se llama mazorca de cabrito. Estas son las típicas mazorcas de evento, de feria. Las que se encuentran aquí en la calle. Las que se encuentran en Jirón. Es una mazorca que se llama mazorca bogotana, de gran mancho. Porque otro ejemplo, de la parte de la sostenibilidad, la gran parte del maíz que consumimos, es gran, no es colombiano. Lo que se encuentran en la grande mayoría de partes, es maíz con el agua que viene en otras partes. Cuando somos la tierra del maíz, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Somos los dueños del maíz. El maíz está consumiendo en todas partes, en India en todas partes. Y nosotros estamos consumiendo en este puesto. Desde aquí hicimos una mazorca normal, la cocinamos con su sohase, con sus hilos para conservar el sabor. Mantener el grano más suave, las asamos. Usamos una mantequilla, mantequilla de verdad. Proviene de huella carne. La pincelamos de estilo molazo de una brocha. Le ponemos un queso posteño. Hacemos una mayonesa casera. Nosotros hacemos las mayonesas, para usar productos. Ilustrales. Si usamos, pero lo más mínimo de usar. En el caso de la mayonesa, que son tan fáciles de hacer, son tan bellas. Y al hacerlas, las aceras no son tan dañosas, digamos así. Viene con el queso posteño. Y hacemos otra pasta de ají. Ponemos unos ajíes y los oriamos. Los colgamos encima de la parrilla. Cinco días hasta que se seca. Después nos ponemos una manena. Y tenemos esta mazorca. También le ponemos una mayonesa de hormigas. Esa es otra de las joyas del negocio. Es un cabrito. Le llamamos cabrito chicamocho. Que le da un homenaje como al cabrito de edificación. Esta es una receta de mi abuela. Es una pierna de cabrito. Se despuesa. Se deja marinando 24 horas en chicha. Se cocina otra 24 horas. Va sobre un puré de papa. Trae pues unos tomates. Y alrededor una tierrita. Que es una maripa de sinidad. Se la ponemos y hacemos una salsa. Con los mismos huesos que la pierda. La particularidad de esta salsa es que le parece mucho a la de migas. Que siempre va con vinotito. Pero aquí al contrario. En vez de vinotito. Hacemos una reducción de chicha. Con panera. Se la ponemos con una salsa. Es un plato muy especial. Es una misura de cabro diferente. Y pues es un cabro, digamos, de mi abuela. Con una técnica más pambalista. Aquí este que hace no se aprecia. Es una recreación del búte. El mío Totoma. Pero entonces que trae un ronito de cerdo. Hecho con las cecenas de cerdo. Y viene a rellenar callos. Carnet de cerdo. Con panera de res. Con pata de res. Y lo eliminamos. Lo ponemos en la tacha. Y hacemos un múte tradicional. Lo colamos. Y el caldo del múte lo vamos a reducir. Que conciente el sabor. Y hacemos nosotros. Una saladita de habas. Y arpejas. A cebolito a cañera. Y con el maíz en el que cocinamos el múte. Hacemos esa. Y aquí tenemos un plato. Que lo decidimos hace dos años. En homenaje a la única corona. Que pusimos el nombre de jardín de cómico. El nombre de la humilla. Es que vamos a reclarnos a la humilla en su hábito. Lo que va a llegar a la humita es un caminito de híbris de cacao. Hormitas colonas deshidratadas. Y esto. Híbris de cacao cubierto de chocolate. Tenemos una fruta. Que está en técnica de maíz de lao. La técnica de cal. De mis analizadas. Tenemos unos telones. Papaya y piña. Cada una con una mía diferente. Hicimos la orepa. La orepa. El original de los jueves. Que se llama toquitafun. Que era un arepa que ella hace. Son opciones especiales. Con maíz de lao. Yuca. Y las hormigas tospadas. Es una arepa muy, muy interesante. Con mucho sabor. Y pues la vegetación. Es una zona de flores comestibles. Flores comestibles. Y en general. En el de guanzano. Y ya tenemos los postres. Este es un postre de homenaje a la hija. Esto es lo que se llama la cocina de productos. Aquí con unas solapillas hacemos todos. La punta de la rica es un helado. Hecho con piña asada. Tenemos la pilla. La partimos. La pincelamos con panela. Pasamos en parrilla. Sacamos la forma. Le hacemos el helado. Los triángulos es una piña con un helado de panela con cardamomo basada en la parrilla. Los cubitos pequeños es piña con un almirón de jengibre. El caminito es un crapo de arepa cada y seca. Un arepa muy clínica también de la riva. Que ya se ha ido perdiendo su consumo. Pero es una de las cosas muy interesantes. Y aquí hacemos una salsita. O hace de panela y con lo que se llamaba este ser potero. Que era como el 8 de una situación que era cuando un niño o un vieño. Cuando visitaba a mi abuela. Que me llamaba el helado de París. Con una copa de la noche. Y ya para terminar. ¡Gracias!